qué tal mi gente bienvenido a su canal antojado hoy vamos a hacer una receta que me lo han pedido vamos a hacer ajo en polvo el ajo en polvo es muy utilizado en la elaboración de carnes al tratarse de un potente conservante y también tiene un sabor algo más complejo e intenso que el ajo crudo aunque sin su picor aquí mi gente lo que estoy utilizando es el equivalente a una cabeza de ajo aparte de su gran sabor el ajo molido proporciona un sinfín de beneficios a nuestro organismo ya que ayuda a combatir infecciones regula la presión arterial y el colesterol y posee cualidades antioxidantes y antiinflamatorios aquí mi gente no solamente vamos a venir a aprender a cocinar también debemos de saber y aprender que entre en el cuerpo de nosotros porque no vamos a estar entrando de cualquier cosa no y como pueden ver aquí ya yo tengo el ajo bien rebanado ahora lo que vamos a hacer es a ponerlo en un plato en una bandejita y lo vamos a poner en el horno a 300 grados celsius y después de hora y media debe de quedar así bien tostadito así que lo puedas quebrar con la mano y si todavía no llega ese punto vuelve a entrarlo en el horno para hacer el ajo en polvo vamos a utilizar una licuadora este es el vaso de la licuadora que yo tengo es pequeño y es muy útil para esto ya que como es pequeño tritura todo mucho más rápido si usted tiene un vaso grande no importa lo puede utilizar o cualquier otro tipo de licuadora este proceso lo que le puedo dar a usted de uno a dos minutos o hasta que usted vea que se vuelva polvo y ya mi gente el ajo en polvo ya está listo miren como me quedó y no lo tuve que colar si usted ve que le quedan pedacitos grandes usted lo pasa por un colador o también lo pasa de nuevo por la licuadora ya eso está listo mi gente ya saben gracias por ver este vídeo no olviden de suscribirse dale a like al vídeo que me ayudaría sacando más y nos veremos en un nuevo vídeo